¿Cuáles son los desafíos para las mujeres en las elecciones y las instituciones en Uruguay? Las mujeres en particular son para la sociedad toda en Uruguay, ¿verdad? Para las mujeres en particular pero para la sociedad toda. Uruguay es un país que es bastante increíble en esta situación respecto de la participación política de las mujeres y la representación de las mujeres porque ha sido durante mucho tiempo y lo sigue siendo un país de avanzada en materia de derechos y derechos humanos, expansión de derechos en muchísimos temas. De hecho en este último periodo en particular en relación a los temas de matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, etc. O sea que de alguna manera es un país de punta en un montón de temas. Sin embargo y a pesar de eso quizás este sea el que tiene que ver con participación política de las mujeres, uno de los agujeros negros o de los pendientes realmente en términos de desarrollo del país, en términos de profundización de la democracia y bueno, es efectivamente un tema en el cual hay que dar un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo. O sea que es un tema de agenda de absoluta prioridad desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de un conjunto de actores del país. Dicho esto, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, los desafíos ahora están muy atados a lo que tiene que ver con la aplicación por primera vez en Uruguay de una ley de cuotas, que además en el caso de Uruguay también es de alguna manera una ley de cuotas bastante acotada porque está pensada en principio por primera y única vez. La ley lo que plantea es que bueno, luego se evalúen los resultados y el impacto que la aplicación de esta ley tiene para ver si se sigue o no se sigue aplicando. Por supuesto hay una pelea del lado también del movimiento feminista, el movimiento de mujeres de Uruguay, de un conjunto de actores, en el sentido de decir, bueno, esto no puede ser aplicado por única vez, tenemos que propender a que siga hasta que la situación realmente más estructural y de déficit democrático más estructural cambie. Pero efectivamente la aplicación de la ley se da en estas internas partidarias, esto ya había sido aplicado para las internas de los partidos, pero en particular en las elecciones nacionales de octubre, noviembre y luego las elecciones subnacionales de mayo. Por lo tanto el desafío puntual en el que estamos hoy tiene que ver con, bueno, que dentro de los partidos políticos, que eso es parte de uno de los desafíos fuertes, ¿no? El sistema electoral de Uruguay y el manejo y la cultura política y la cultura partidaria que hace que las mujeres tengan muchas dificultades para llegar. Bueno, en este caso uno de cada tres candidatos tendrá que ser, digamos, tendrá que ser de cada tres personas, dos de un sexo y otra del otro. Por supuesto todos los partidos están pensando que en todo caso la mujer sea la del tercer lugar. Uno habla con los distintos partidos, no importa si sean más de centro, de izquierda o de derecha, prácticamente a ningún hombre dirigente de los partidos se le ocurre que la mujer puede estar primero, puede estar segundo, pueden ser dos mujeres, simplemente la fórmula seguramente va a ser para todos la mujer en tercer lugar. Y bueno, ahí estamos. Ese es un desafío muy concreto, muy puntual, pero que creemos va a tener un impacto y consecuencias en función de cómo se desarrolle el asunto, cómo evolución y qué impactos tenga. No hay mucha esperanza de que cambie demasiado la situación, pero esto ha movido mucho en la interna de los partidos y sobre todo ha permitido que muchas mujeres que estaban todavía a mitad de camino tomen la decisión de pasar a jugar en la arena política con más fuerza, algunas otras que ya estaban. Y el PNUD quizás ha tocado con lo que el PNUD en este sentido está apoyando. Nosotros como Sistema de Naciones Unidas y en particular como PNUD venimos trabajando hace muchísimos años en este tema. De hecho, porque además entendemos que realmente es una apuesta para que el proceso de transformación se dé realmente de manera profunda, es una apuesta de mediano y de largo plazo. Por lo tanto, en Uruguay desde el año 2005 prácticamente estamos teniendo un apoyo sostenido sobre todas distintas instancias o mecanismos que se han instalado, puesto en marcha e ido consolidando en Uruguay cómo es la bancada bicameral femenina, o sea el trabajo con legisladoras de todos los partidos que han articulado un mecanismo de trabajo conjunto para construcción de agenda, para incidencia, para de alguna manera nutrir también a lo que es la Comisión de Equidad y Género en el Parlamento de contenido y de acuerdos entre mujeres de los distintos partidos en una agenda común. Y ahí se ha avanzado en términos legislativos de manera muy relevante, fruto de esta articulación a nivel legislativo. Y luego lo que tiene que ver con la red de mujeres políticas, que este es un movimiento que de alguna manera aglutina también a mujeres de los distintos partidos que están trabajando a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, en distintos lugares dentro de los propios partidos y en distintos lugares dentro de los ejecutivos a nivel nacional y departamental. Así que hay una apuesta muy fuerte que a partir de estos dos mecanismos y de estas dos instancias se pueda avanzar. Igual el PNUD Uruguay no trabaja en soledad, nosotros somos un organismo internacional y ahí en realidad ha sido el centro regional y el área del centro regional del PNUD, el área de género, que ha sido fundamental en la alianza y sobre todo que el centro regional es una suerte de usina permanente de generación de conocimiento, de información, de empujar agenda, de hacer encontrar y conectar agendas y tener una mirada más latinoamericana porque estos son temas en los que también importa mucho el contexto regional porque esto da pie y genera también las incidencias, se generan no solo a nivel nacional sino también en una perspectiva regional. Entonces ha sido clave el trabajo que ha habido y el apoyo del centro regional a la oficina país, en este caso del PNUD, porque eso es parte del aporte, ¿verdad? Seguir afinando el lápiz, como decimos nosotros, en relación a la información, al análisis más fino para encontrar las respuestas y las estrategias y las tácticas dentro de las estrategias. Porque muchas veces en Uruguay lo que ha pasado durante muchos años es que se ha quizá apostado a las mismas estrategias y se han seguido los mismos caminos que no han dado resultados. Y a veces se entra en una suerte de inercia de seguir por el mismo camino. Bueno, la idea es que toda esta acumulación de estudios, de conocimiento, donde las académicas además han tenido un rol fundamental, también los movimientos sociales, den más elementos para que podamos seguir afinando el lápiz también en las respuestas, no solo en los diagnósticos y en los análisis, sino en las respuestas y en los movimientos y en las acciones que hay que tomar hacia adelante, ¿verdad? Virginia, me gustaría saber en el caso de Uruguay, ¿por qué se ha condicionado que sea experimental esta...? Bueno, a eso se llegó. Esa fue la negociación última, incluso a punto de ser votada la ley, que se había llegado a un acuerdo entre los distintos partidos y también con los hombres legisladores, que eran fundamentales en esta votación para poder llegar a mejor puerto. A último momento, incluso los legisladores varones de izquierda, muchos de ellos, dieron un paso atrás y plantearon que el acuerdo se daba y se llegaba a los votos, pero en estas condiciones, con esta condicionalidad. Era eso o nada y las mujeres ahí de la bancada que tuvieron un rol, por supuesto, fundamentalísimo en mover el tema dentro del legislativo, tomaron de la decisión de ir a esta fórmula porque era la única negociable, digamos, a la única a la que se llegaba acuerdo y bueno, era un primer paso. De hecho, igualmente ha sido un tema, desde el momento que se votó hasta ahora, realmente es un tema que quedó olvidado para la ciudadanía. Tampoco la ciudadanía estuvo demasiado clara y desde nuestro punto de vista estuvo muy involucrada en este tema. En ese sentido, estamos junto con la Red de Mujeres Políticas y la bancada en este tiempo, previo a las elecciones internas y a las elecciones nacionales, volviendo a poner en la opinión pública el tema a través de una serie de campañas, spots, etcétera, que bueno, aunque la gente y la ciudadanía también recuerde que aquello está, aunque va a ser por única vez, y los partidos están reacomodándose para esto. Realmente hay varios legisladores hombres con los cuales he conversado en los últimos tiempos y algunos dicen, el lío en el que nos metieron. No, 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 no. Esto supone un reacomodo dentro de los partidos. Entonces, es un pequeño paso, pero es un paso al fin. Veremos cómo sigue. Ha habido igual una iniciativa hace unos pocos meses de una legisladora del Partido Colorado, que es un partido de oposición, al que se han sumado las legisladoras de todos los partidos, ya planteando públicamente y en la interna del Partido Colorado la posibilidad de que ya se evalúe el tema de que la ley de cuotas se aplique por lo menos a dos instancias electorales más. Veremos qué pasa. Nosotros tenemos mucha esperanza. Bueno, Virginia, vos enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.